Bien, este es un trabajo conjuntamente con Senen, prácticamente con Senen la Provincial, prácticamente es solamente lo que es todo mantenimiento en las lámparas, de todo lo que es el alumbrado público, donde se interviene lo que es el cambio de fotocélula, focos y conectores. Solo vale recalcarle la ciudadanía que solo es mantenimiento, en caso de que una lámpara no funcione con aquel mantenimiento, es otro proceso de cambio de lámpara, esperar que haya presupuesto para poder adquirir la lámpara mediante Senen. Mi responsabilidad es el sector 4, como lo saben, que son los barrios Tinochet, Gómezbalda, Buenos Aires, Sagrado Corazón y Miramar y Tinochet, prácticamente con ellos ya tenemos un avance de un 80%. De mantenimiento están todas, las que realmente no prenden, porque como les acabé de decir, ya no valen. Entonces es otro proceso, esperar que haya material, es decir, en este caso las lámparas nuevas, para poderle hacer el cambio respectivo. Bueno, en este caso tengo un amigo en la Senen Provincial que me colabora, me ayuda para hacer la gestión correspondiente, y si no también lo podemos hacer aquí directamente en Senen de aquí a Puerto López. Ciudadanos, que tranquilos, que poco a poco vamos mejorando todas las cosas, las necesidades que requerimos en nuestros sectores, y que esto es paciencia y también no depende también de nosotros, sino también depende del apoyo de las instituciones, tantas públicas o privadas, para poder completar con el plan de trabajo que se presentó en aquel fecha. Bueno, es una reunión muy importante, ya que esta reunión se basa en el fortalecimiento del plan de trabajo presentado cuando se inscribieron dichas listas, la cual se está comprometiendo de parte del Consejo de Participación Ciudadana y las autoridades locales, en este caso alcaldía, con sus funcionarios públicos y técnicos de cada departamento, hacer cumplir de alguna u otra manera lo propuesto, para así sumar y que todo sea en beneficio del cantón. Claro, obviamente, nosotros sin el apoyo de las instituciones públicas como privadas no podríamos hacer nada, entonces de eso se trata, por eso es un curso de capacitación para fortalecer dicho plan de trabajo y poder cumplir aquellas metas.